Hola, muy buenas noches y bienvenidos a Panorama, el lugar ideal para cerrar semana con lo mejor del entretenimiento nacional e internacional. ¿Listos para comenzar? Aquí un pequeño avance. ¿Qué es el Formol? Bueno, el Formol es un gas que se encuentra en la atmósfera. Es más común de lo que creemos porque está compuesto de hidrógeno, de oxígeno, de carbono. Es una sustancia que se utiliza como preservante, como conservante. Vismo se trata de conectar la oferta y demanda de bienes inmuebles mediante una aplicación móvil que está disponible para teléfonos y tabletas Android, IOS y también en un ambiente web. Hablemos de tendencias hoy en Panorama, lo que se impone en chaquetas para este fin de año. ¿Cuáles son esas telas y esos elementos que se van a imponer para el fin de año? Bueno, como fin de año es fiestas definitivamente. Mucho brillo, muchos taches, muchos detalles, mucha actitud en las chaquetas. Por fin viernes y con él, lo último en tendencias, moda, artistas y eventos. Antes de comenzar, saludemos a mis queridas compañeras Maite y Manuela. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan. No olviden que estamos muy pendientes de sus comentarios y sugerencias a través de las redes sociales. Así es, Maite, somos arroba panorama CMI. Sin más, pegamos los comencemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Las empresas más importantes del sector lanzarán propuestas innovadoras en la primera feria de tecnología de consumo en el país. 3.000 metros cuadrados llenos de experiencias sensoriales, espectáculo, tecnología y emprendimiento para un evento único en Colombia. Como si se tratara de un viaje al futuro, llega a Colombia el mayor espacio pensando únicamente en clave tecnológica. CityTech, la primera feria en la que el protagonista es la tecnología de consumo y en donde las principales empresas del sector mostrarán novedades de cara al 2016. En su primera edición, que se llevará a cabo los días 6, 7 y 8 de noviembre en el Country Club de Barranquilla, CityTech espera recibir 15.000 visitantes. 3.000 metros cuadrados para la imaginación de los expositores de las mejores empresas de tecnología. Carros con pilas combustibles de hidrógeno, videojuegos, comunicación mediante hologramas, celulares flexibles y mucho más tendrá cabida en este encuentro que será el primero en Colombia especializado en tecnología de consumo. Leche, cereal, fruta, arepa y jugo es un desayuno saludable. ¿Sabe usted cuántos carbohidratos ingera al día en sus comidas y lo que esto representa en el cuerpo? Pues ese es el tema de la siguiente nota y para ello entrevisté al nutriólogo colombiano Benjamín Ramírez quien recientemente se ganó el premio al logro médico por mejorar la calidad de vida de los seres humanos. ¿Por qué las personas engordan mientras están haciendo dieta en vez de adelgazar? Precisamente de este tema vamos a hablar hoy con el nutriólogo Benjamín Ramírez. Bienvenido a Panorama, cuéntanos por qué sucede esto. Bueno, básicamente es porque el colombiano promedio digamos que se somete a muchos tratamientos que usualmente no son los más plausibles para la pérdida de peso. Entonces, necesariamente las personas suben de peso en Colombia porque no saben mezclar sus alimentos y más particularmente porque se mezclan muchos carbohidratos en el transcurso del día. Ok, empecemos por el desayuno. Normalmente la gente come cereal, huevo, arepa, pan, café, bueno de todo. ¿Qué está mal ahí en el desayuno? Entonces el problema es que las personas no reconocen en Colombia cuáles son las fuentes de carbohidratos y tenemos tres o cuatro disparos de insulina por digamos todos estos carbohidratos. Esa digamos excesiva producción de insulina a largo plazo es lo que genera que las personas suban de peso y generen problemas como la resistencia a la insulina y probablemente una diabetes tipo 2. Pasamos al almuerzo. Fíjate por ejemplo, el plátano efectivamente es un carbohidrato, el arroz es un carbohidrato, la zanahoria es un carbohidrato, o sea ya llevamos ahí tres, ahora contemos los que están dentro de la sopa, una papa, más zanahoria, ya llevamos como seis carbohidratos y rematamos con el líquido lleno de dulce. Y pasamos a la comida. Normalmente la gente dice como algo ligero. Una granola por lo menos tiene cebada, esta que estamos utilizando acá tiene cebada, tiene maíz, tiene harina digamos de trigo, tiene aparte de eso digamos uvas pasas, o sea ya llevamos solamente como mal contados cuatro carbohidratos, ahora suma la leche, cinco carbohidratos. Es decir, en conclusión la gente debería escoger solo un carbohidrato en cada comida, evitar obviamente el cereal tanto en la mañana como en la noche. La idea no es quitar los carbohidratos porque no es rentable para el cuerpo eliminarlos y de hecho no se debe hacer porque está totalmente contraindicado, sino que se deben organizar en el transcurso del día de una manera adecuada para que hormonalmente el cuerpo funcione como debe funcionar. Y a propósito de este tema, pues hoy viernes les pregunta a los transeúntes de la capital qué es lo que normalmente comen en el desayuno. ¿Cereal? ¿Huevos con arepa? ¿Pan? ¿Solo jugo o café? Aquí las respuestas. ¿Jugo de naranja y una arepa usualmente? ¿Arepa con queso o arepa sola? Sola. ¿Huevos con tostadas? ¿Huevos con tostadas y café? Chocolate, prefiero el chocolate. Huevo, café y galletitas. ¿Qué acostumbras a comer en el desayuno? ¿Chocolate y pan? ¿Cereal? Generalmente. Y los fines de semana si me desquito. ¿Listo? ¿Pero ese cereal es por flojera o porque quieres mantener la línea o cómo? No, por fibra. Cereal. ¿Café con una arepa? ¿Arepa sola o arepa con queso? Arepa con queso. Normalmente pan integral con café o chocolisto. ¿O arepa? ¿Huevo? Sí, por ahí a veces día por medio. Chloe Kardashian y Lamar Autumn han pedido a la corte parar con el proceso de divorcio. Esto porque quieren darse una segunda oportunidad. Lamar ha sido protagonista de los medios a causa de su sobredosis en un motel en Nevada. Y Chloe por estar las 24 horas del día a su lado. Luego de que despertara del coma inducido, la ex estrella de la NBA decidió pedirle a Chloe otra oportunidad. Propuesta que no pudo rechazar con la esperanza de un nuevo comienzo. La pareja fue a la corte a detener el proceso del divorcio que iba a finalizar en los próximos días y que por suerte les dio tiempo para reconciliarse. El atleta se encuentra mejor de salud y de ánimo. Esperemos que esta vez sí funcione su matrimonio. Pasemos a nuestra sección de redes sociales. Hace algunos días les mostramos un tierno video en donde una niña llora al enterarse que Adam Levine es casado. Pues hoy les mostraremos el adorable encuentro entre la pequeña y el cantante en el programa de Ellen DeGeneres. ¡Gracias! Mañana se celebrará el Día de los Muertos o como se le conoce coloquialmente, Halloween. Muchos saldrán a las calles disfrazados y otros preferirán quedarse en casa por miedo a que algo extraño ocurra. No importa cuál sea su plan, Panorama se encargará de hacerlo más escalofriante. A continuación, una pequeña lista de los fantasmas más famosos de Latinoamérica. La Llorona es quizás uno de los mitos más arraigados en la cultura latinoamericana. Cuenta la historia de una mujer que se arrastra llorando por la pérdida de sus dos hijos a quienes asesinó brutalmente. Existen varias versiones dependiendo del lugar. Por ejemplo, en México es solo una hermosa mestiza que se enamoró de un cruel hombre al que nunca pudo olvidar. El chupacabras. En Puerto Rico tiene una carga cultural muy fuerte ya que para muchos de sus habitantes sí existe. El chupacabras es un animal monstruoso descrito de diversas formas, la más célebre de las cuales vino por cuenta de un ama de caza puertorriqueña que se refirió a él como una especie de canguro de poco más de un metro de alto con colmillos afilados y alas en la espalda. El sombrerón, característico de Guatemala. En este país dicen que es un duende que se enamoró locamente de una mujer hermosa. Mientras que en Colombia, en cambio, es un hombre grande que monta una mula acompañado de dos perros negros cuyo único objetivo es al parecer asustar a los mujeriegos. El formol es una sustancia química muy fuerte presente en muchos de los productos que usamos a diario. Los alizantes, el champú, las pestañinas, los esmaltes y hasta la estufa pueden estar produciéndolo en cantidades nocivas que no nos imaginamos. Es por eso que hablé con una experta que nos enseñó cómo podemos aprender a leer los cuadros de ingredientes de los artículos de belleza para no llevar a nuestras casas un enemigo para la salud. Y hoy vamos a hablar del coco, de los productos cosméticos, sobre todo los productos de belleza y los productos capilares. Se trata del formol y para eso estamos con una experta de ellas, Ana Ana. Bienvenida a Panorama, gracias por acompañarnos. Gracias Manuela, gracias a ti por tenerme. ¿Qué es el formol? Bueno, el formol es un gas que se encuentra en la atmósfera. Es más común de lo que creemos porque está compuesto de hidrógeno, de oxígeno, de carbono. Es una sustancia que se utiliza como preservante, como conservante y en concentraciones altísimas puede ser nocivo para la salud. ¿En qué productos que tengamos a diario en la casa podemos estar teniendo la concentración de formol? Mira, en el horno de gas, por ejemplo, encontramos altas concentraciones de formol y en el escape de un carro, en el humo de un cigarrillo. Lo encontramos también en productos que utilizamos diariamente, en el shampoo, por ejemplo, en la pestañina, en los esmaltes. ¿Cómo sabemos que el nivel de concentración no es tan alto en los productos que estamos usando? Bueno, hay que leer la etiqueta, definitivamente. Definitivamente. Ahora, el factor de pronto más preocupante para el uso del formol es en los productos alizantes, en las queratinas que llamamos acá en Colombia. Utilizan un porcentaje de formol de más del 12, del 12 al 30%, cuando el permitido es del 0.02%. Bueno, no hay solución, no hay escapatoria al formol. De todas formas, vamos a seguir conviviendo con él. Pero, ¿cuáles son tus recomendaciones para hacerlo de la forma más sana posible? Primero que todo, informarnos y leer. Buscar productos confiables, buscar productos que sepamos que provengan de un sitio, un laboratorio reconocido, una marca conocida que nos dé como esa tranquilidad. Bueno, ahí está la recomendación muy sencilla y ustedes pendientes a esas etiquetas, sobre todo en esos productos que están tan demodalizantes, muy pendientes a los productos que usan. Sigamos hablando de Halloween, pero esta vez de cuáles han sido los peores disfraces de los famosos. Tomen nota y no repitan estos errores mañana. Katy Perry y su disfraz de Cheetos. Definitivamente no sabemos en qué estaba pensando la cantante cuando eligió el atuendo que llevaría el 31 de octubre. Justin Bieber de Power Ranger. No entendemos si su mala fama no lo ayudó o si fue el diseño del atuendo. Lo cierto es que el artista convirtió un disfraz, que pudo ser un éxito, en un completo desastre. Tal vez Hugh Grant no tuvo mucho tiempo para elegir su disfraz. Es por esto que compró una cabeza de búfalo y se la puso para presentarse en un evento del 31 de octubre. Definitivamente una muy mala elección. María, y cambiando de tema, hoy les quiero presentar una aplicación móvil para comprar, arrendar o vender inmuebles en nuestro país. Tecnología, aquí en Panorama. Vismo se trata de conectar la oferta y demanda de bienes inmuebles mediante una aplicación móvil que está disponible para teléfonos y tabletas Android, iOS y también en un ambiente web, que permita geolocalizar los inmuebles y encontrar la vivienda ideal. El uso de la aplicación es muy simple y muy rápido. Solamente abro la aplicación e inmediatamente identifica en qué lugar estoy ubicado, me geolocaliza y me muestra las viviendas y los locales que están disponibles para venta o arriendo en ese entorno. Si quiero, puedo filtrar por precio, por área, por habitaciones. Y si no quiero buscar por el lugar de geolocalización, puedo buscar una ciudad específica o un departamento o un barrio en particular. La diferencia básica de Vismo es que Vismo nace en una era digital y nace enmarcado dentro de la movilidad. Es una plataforma construida exclusivamente para ambientes móviles, que son los dispositivos que ahora llaman la atención y la parada, no solamente en esta industria, sino a nivel, en otros sectores de la economía. Vismo tiene una plataforma analítica y estadística que nos permite ver cuántos inmuebles se han publicado en determinada fecha, en determinado barrio. El 67% de las personas que buscan en la plataforma tienen entre 18 y 30 años, o sea, los denominados o la generación millennials. Fue apodado la mano de Dios, el 10 y el pibe de oro. ¿Ya saben de quién les hablo? Así es, de la leyenda futbolística Diego Maradona, quien hoy cumple 55 años. Y por supuesto, aquí en Panorama lo celebramos. Futbolista argentino que nació un día como hoy en 1961. Si bien su genialidad fue reconocida por millones de espectadores, que fueron testigos de su habilidad y destreza con el balón, siendo comparado constantemente con el mismo Pelé. Sus problemas personales, sus adicciones a las drogas y su incontrolable carácter mancharon su carrera de muchos problemas. Tras ganar en 1979 el Campeonato Mundial Juvenil con la selección de su país y triunfar dos años después en el Boca Juniors, inició un periodo europeo que lo llevó al Barcelona en 1982. Allí empezó una exitosa carrera en el equipo de Argentina y terminó en el de Sevilla. En el 2008 fue nombrado director técnico de la Selección Argentina de Fútbol y su gestión, como había de esperarse, fue muy criticada. La longevidad parece no ser solo un tema de hábitos saludables. Al parecer, el género tiene mucho que ver. Estudios internacionales aseguran que las mujeres viven durante más años que los hombres, aunque se enferman más rápido. Por eso hoy quise preguntar en las calles de Bogotá quiénes creen las personas que tienen vidas más largas, si los hombres o nosotras, las mujeres. En mi opinión, el ciclo de vida actualmente es relativo porque depende de muchos factores. Mujeres. ¿Y por qué razón? No sé, se alimentan más, se cuidan más. Pues no creo, pues según antecedentes familiares, la mujer siempre dura más que el hombre. Ellas me van a contar si creen que duran más tiempo los hombres o las mujeres. ¿Quiénes viven por más tiempo? ¿Ustedes qué piensan? Los hombres. Las mujeres, imagino. ¿Y por qué razón crees que nosotras las mujeres? Porque tenemos más fortaleza, más aguante. Yo creo que ambos. Eso es muy relativo, la verdad. No casi tiene nada que ver con el género. No, no tiene nada que ver. Si mal no estoy, históricamente han sido más los hombres que han durado, o que son más longevos que las mujeres, ¿sí? Entonces, basándonos en esa estadística, serían los hombres. Las mujeres. ¿Y por qué nosotras las mujeres? Porque trabajan menos, ¿no? Y mucha atención, señores televidentes, porque esta noche les explicaremos cuáles son los errores más frecuentes que pueden cometer cuando hacen ejercicio y el por qué de su entrenamiento puede que no arroje los resultados esperados. La carga errónea. Colocar menos peso de lo que nuestro cuerpo puede aguantar puede ser uno de los mayores errores que las personas cometen, pues están colaborando a que el entrenamiento no sea eficaz. Así mismo, puede pasar cuando la carga es mayor de la necesaria, pues puede derivar en alguna lesión. Como norma general, se debe hacer el número de repeticiones que permite la carga, pero sin perder la forma correcta del ejercicio. Y por último, entrenar solo dos días seguidos. Muchas veces las personas cometen este error por la falta de tiempo o disciplina. Sin embargo, de nada sirve entrenar solo los fines de semana, ya que se necesitan entre 48 y 72 horas para asimilar el entrenamiento y recuperarse completamente. Una buena chaqueta puede ser el accesorio perfecto para vernos sofisticadas, muy elegantes o con mucho estilo. Sin embargo, a veces resulta difícil conseguir exclusividad en un accesorio como este. Por eso hoy les presento las tendencias que se imponen para este fin de año con un producto que cuida cada detalle y que además es 100% colombiano. Hablemos de tendencias hoy en Panorama, lo que se impone en chaquetas para este fin de año. ¿Cuáles son esas telas y esos elementos que se van a imponer para el fin de año? Bueno, como fin de año es fiestas definitivamente. Mucho brillo, muchos taches, muchos detalles, mucha actitud en las chaquetas, detalles como parches, cerrajes, cremalleras llamativas y telas muy brillantes que nos hagan ver como una estrella. También hay colores, me imagino el negro como siempre es protagonista, pero hay otros. ¿Cuáles son esos otros? O de pronto texturas o estampados. ¿Cuáles son los que se imponen? Los estampados siempre van a estar de moda. Siempre. Y la mezcla de estampados a mí personalmente me encanta y siempre lo trato de hacer en las chaquetas. Viene mucho blanco, viene colores frescos, pero sobre todo colores brillantes, plateados, dorados, mucha lentejuela, mucha, mucha. ¿Cuáles son esas recomendaciones que hay que seguir al pie de la letra a la hora de comprar una chaqueta? Bueno, a la hora de comprar chaquetas sí toca estar súper pendiente porque la chaqueta es la que te arma toda la pinta. Tú te puedes poner lo que sea, te pones una chaqueta y te armó la pinta. Te tiene que quedar bien, tiene que ser tu talla. Yo siempre he dicho arreglar una chaqueta es arreglar la prenda, es súper complicado, es volver a transformar, es volverla a hacer literalmente. Los blazers por favor que sean largos, a mí el blazer cortico no, no voy con el blazer cortico. Siempre usarlas abiertas y remangadas que te hacen ver más larga y estilizada. En Colombia tenemos un talento impresionante, una mano de obra increíble, materiales de la mejor calidad. Entonces los invito a que compren colombiano, apoyen al talento colombiano y pues somos colombianos, entre todos crecemos y a comprar colombiano. Y esto es lo que tienen preparado hoy Julieta Piñérez y Yamita Matt en 8.30. Hoy en 8.30 El acueducto complementario busca resolver necesidades de agua potable en Ibagué, conozca sus dificultades y avances. El hijo del viento, Carl Lewis, el británico que hizo historia en el mundo del atletismo. La Blicla Mensajería, una nueva alternativa domiciliaria para Bogotá. Música, arte y más, esta noche en 8.30. Lastimosamente por hoy se nos acabó el tiempo, gracias por acompañarnos y que tengan un feliz fin de semana, que se disfracen, que reciban dulces, que pasen muy rico. Así es Manu, nosotros nos vemos la próxima semana con más noticias del entretenimiento nacional e internacional. Hoy terminamos con buena música y además con estreno María de una agrupación que regresa. A terciopelados, así es, pues vuelve y más talentoso que nunca. Con su nuevo video Luz Azul junto a Macaco nos despedimos, pero los esperamos la próxima semana con la mejor información del entretenimiento nacional e internacional. Feliz noche, besos a todos. Chao. Chao. Somos luz. Somos luz, oh yeah. Somos luz, yeah. Si estás over girado, si me han amenazado, si la enfermedad lo tiene desdibujado. Si el pelo le han tomado, Si su rectitud tan doblado Si con la copa rota la boca le ha sangrado Así se pone peluda, la cosa recuerde La vida es color de rosa Es color de rosa La vida, la vida, la vida